Ya puedes conseguir los productos dedicados al milagro de Empel y la Inmaculada Concepción con el Tercio Viejo de Zamora como protagonista. Consigue ya las camisetas, gorras, pegatinas, telas decorativas, imanes y mucho más. Consíguelos ya en héroesdelahispanidad.es barra milagro Empel y que la Inmaculada Concepción y los Tercios te acompañen en la batalla. Consíguelos ya en héroesdelahispanidad.es barra milagro Empel y que la Inmaculada Concepción y los Tercios te acompañen en la batalla.